Una decisión. Esto en sentido bíblico, ignoro lo que puede significar, pero en castellano de Valladolid quiere decir contraer matrimonio indisoluble, canónica y civilmente. Dígame. Yo mismo. ¿Qué tal, señora del rey? No es una reina, es una mamá. Muchas gracias, señora del rey, muy amable. Una mamá de señorita soltera. Estas son las peores, las más temibles. Su hija. ¿Cómo? Ya. Mamá de tres señoritas solteras, una mamá masiva. ¡Una fiesta! ¡Ay, muy amables sus hijas, señora! Muy amables. Pues no, no, no toco el piano. Tampoco, tampoco canto. Pues ya veis, yo creía que... Ni por eso solo. El jueves. Vamos a ver, voy a consultar mi blog de notas. A ver, lunes, martes, miércoles, jueves... No, el jueves no puedo. El sábado. El sábado, 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 sábado... No, 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 lo tengo completamente lleno. El domingo. Bueno, el domingo por la tarde, sí. Catorce invitaciones de mamá con señorita soltera. ¿Saben ustedes lo que esto significa, eh? La caza. La caza científica, sistemática y exhaustiva del hombre. Pero yo tranquilo, sereno. Miren, miren, miren como tiemblo. Y no vayan ustedes a interpretarme mal. No crean que no me gustan las mujeres. ¡Claro que me gustan, que me gustan un rato!